Viaje circular es una idea que tuvo a partir de que realmente yo me estoy moviendo en un círculo, no solo yo, muchos artistas o casi todos los artistas nos movemos de una manera circular alrededor de un mismo tema, que vamos perfeccionando con el tiempo. Entonces en este caso más bien tenemos ideas fijas y las seguimos recreando y dándole un nivel superior cada vez, en la medida de buscar una perfección, que solo nosotros tenemos la conciencia de dónde está esa perfección y hacia dónde vamos. El proyecto se conformó hace ya cinco años, prácticamente Tayana me estaba recordando que hacía cinco años teníamos la idea de esta exposición, hasta que fue posible ahora. Y problemas de presupuesto y cosas nos impedían llevarla a cabo. Finalmente lo logramos y resultó satisfactorio porque logramos reunir solo en nuestra colección, sin recurrir a coleccionistas privados, con nuestra obra, la que tenemos en bodega, hacer una selección de trabajo mío que abarca prácticamente cinco décadas. Quizás sea la parte más importante de mi trabajo, precisamente el estar en el lugar. Para mí, como artista, yo uso una metodología de trabajo que es diferente quizás a la de otros artistas. Normalmente los artistas piensan en su propia idea, su propia entelequia de lo que quieren hacer, su propia idea del arte, se encierran en su estudio y producen allí. Para mí es fundamental el estar en ciertos lugares y con la información o la experiencia que yo tengo en ese lugar vuelvo a mi estudio y reproduzco el arte. Para mí es fundamental, si no, no tendría sentido. Tiene que haber un toque como de, si no de realismo, de tocar una realidad determinada, imbuirme de esa influencia y regresar a mi estudio a trabajar con esa idea. En ese viaje yo no solo adquiero experiencia, sino que tomo fotografías, tomo apuntes, hago bocetos, se me ocurren ideas, colecciono objetos, que hay muchos aquí de esos, y con ese cuerpo de elementos yo regreso a mi estudio y produzco la obra de arte. Yo pienso que el público, yo no tengo control sobre eso, pero que el público reaccione favorablemente y que reconozca ciertos elementos que para ellos les sean familiares. Sea de un pasado inmediato o sea de una especie, como digo yo, de código genético que todos tenemos incorporado atrás, que no recordamos, pero que está ahí, como humanos que somos, y que tiene que ver con elementos que tienen que ver con el pasado, con las tradiciones, con cosas que uno reconoce como familiares, pienso también, sobre todo para el público mexicano, que pueden sentirse reconocidos con ciertos elementos de las culturas tradicionales de este país, que son tan propias de México y que pueden reconocerlo en ciertas piezas.